La campana, el informativo político del eje cafetero, el que no suena aquí, no existe. La campana con Álvaro Restrepo, Jimmy Arango y Edison Noreña. Próximamente en la campana, el gran debate con los candidatos a las alcaldías del área metropolitana, Pereira Dosquebradas y Santa Rosa, y candidatos a la gobernación de Risaralda. No te lo puedes perder. El que no suena en la campana es porque no existe. Tú cumples, Pereira cumple contigo. Recuerda pagar tu impuesto predial y de industria y comercio. Si cumples con Pereira, celebramos juntos porque el recaudo vuelve en obras para todos los pereiranos. Recuerda que el no pago de tus impuestos puede generar el embargo de tus bienes. Tú cumples, Pereira cumple contigo. Secretaría de Hacienda. Señoras y señores, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Doctor Carlos Andrés Vega Ortiz, buenas tardes. No, me las pongo para verlos mejor a todos ustedes. Mauricio Castro, buenas tardes. César Arcila, buenas tardes. Reinaldo Loaiza, buenas tardes. Concejal César Augusto Gómez, ¿cómo le va? Buenas tardes. Me dejó usted a mi cabezón con la propuesta que hizo de la tercería, pero esos manes no le copian. Ninguno se quiere bajar del pedestal. Todos quieren quedarse en el pedestal. No tienen visión de trabajo en equipo. Ese va a ser el comentario central del programa de hoy y quiero compartirlo con todos ustedes. Y a ver ustedes qué piensan de allá para acá. Ahora estoy hoy con palabras mayores. Él es Álvaro Restrepo Arenas. Álvaro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, Jimmy, muchas gracias. A todos los televidentes sean bienvenidos a la campana para que disfrutemos de esta obra de el chisme político. A usted que le gusta tanto el chisme. ¿Usted qué se destaca por ser un viejo chismoso, según le dicen las mujeres para en la calle? Pues yo le quiero confesar a usted una cosa. Para mí es un honor que me digan chismoso. No cualquiera logra cautivar con el chisme. No cualquiera lo logra. O sea, ese es un don. Atraer con el chisme. Y en lo político, más que el chisme, es la opinión. Y en lo político y lo que nosotros hacemos aquí, más que el chisme, son como los pensamientos que empiezan a darle vuelta a uno en esta cabeza. Menos mal es pequeña. ¿Qué tal que tuviese una cabeza? Jimmy, pero a usted no le da vergüenza con la familia que todo el mundo lo señala en la calle, y en especial las mujeres. Que no, ese Jimmy es un viejo chismoso que hace cuento que la que está allí y se recoge. No, 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 no. No, no. Porque es que yo no digo, yo no digo, a Álvaro le gustan los muchachos. Y por eso, eso yo no lo digo. No puede personar. Yo no digo, ¿cómo le parece que el vecino mío, las hijas, trabajan en la casa de Esther? ¿Y quién es Esther? No, la dueña de una casa, todavía existen las casas de cita. La dueña de una casa de cita y a la vuelta. Yo no digo eso. Yo no digo, ve, Estefanía está trabajando de modelo. Ay, ¿con qué empresa? No, modelo webcam. Porque parece ser que eso ya no, o sea, prostitución es la que va y se acuesta con el otro. Pero ser modelo webcam, eso como que no es, empelotársele a otro a través de una cámara. No, ah, no, eso no es prostitución. Eso es ser modelo webcam. ¿Eso es un modelo? Sí, sí, sí. Irse a acostar con un tipo es prostitución. Empelotársele a un tipo a través de una cámara, no, no, eso no es prostitución. Eso es un trabajo, eso es modelaje. Entonces, ese chisme yo no lo hago. Pero yo sí vengo y le digo a usted, por ejemplo, que la campaña del cura en Dos Quebradas está acabada. Yo sí vengo y le digo a usted con base en unos estudios que unos amigos han hecho y que yo conozco, que Alexander García, si es inteligente, no renuncia a la Asamblea. Y sigue haciendo su trabajo en la Asamblea para que no se pierda esa platica que queda en las sesiones del año 2019. Yo sí vengo y digo que no madura la campaña de Toro, a pesar de los grandes esfuerzos. Eso sí, yo lo digo. Y no está escrito, pero yo lo digo y yo lo sostengo. Yo sí vengo y digo aquí que si uno, 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 logra liderar una tercería de Maya para abajo, logran tener un alcalde distinto a Mauricio y a Maya para la alcaldía de Pereira. Entonces, ese es el chisme que yo les traigo. O sea, el chisme suyo es que Jesús María Hernández, Chucho Jesús puede ser alcalde de Pereira, con esa tercería. Pues yo no sé en cabeza de quién la vayan a poner. Porque le cuento 120 mil firmas y mañana la reposo. Sí, sí, no, bacano. Y usted está subido en EUR. Bacano, chévere, que tenga 120 mil firmas. Pero recuerde lo que dijo Botero ayer. ¿Qué dijo? Llevan las firmas. En la registraduría analizan las firmas. Dicen, hombre, sí, tiene el número de firmas suficiente. Hágame un favor, llamen al tesorero de Chucho y dígale que traiga los 300 millones, que compre la póliza de garantía, como por los 300 millones de pesos, para nosotros expedirle el aval aquí. Ahí es donde empieza Cristo a padecer. Cuando un montón de personajitos, en el buen sentido de la palabra, discúlpenme por favor, de personajes entonces políticos, que tranquilamente lleguen y le dicen a uno, me voy por firmas. Sí, y empiezan a recoger firmas. Pero resulta que cuando tengan las firmas y en la registraduría los llamen y les digan, muchachos, van las firmas, consiguieron las que eran, así es, los felicitamos, vaya, compren la póliza. Como 300 millones de pesos y ahí me empiezan a tragar saliva. Así es. ¿Cómo? Entonces, se gastaron ya una plata consiguiendo las firmas. Tienen que gastarse otra plata para el seguro, para garantizar que esa campaña es seria y esa póliza de cumplimiento, creo que es así, va es en favor de la registraduría y tienen que empezar a gastarse ahora sí la plata, no para conseguir firmas, sino para conseguir votos y ahí es donde esto se pone complicado, porque hay candidatos más amarrados que punte chorizo para utilizar terminología de mi amigo Álvaro. Oye, Jimmy, antes de que se nos olvide, primero felicitar a Ricardo Valencia y a los de las fundaciones de poblaciones en condición de discapacidad. Les fue muy bien en la idea que se nos fue en la campana del debate con los candidatos. No fue Jessy ni fue Mauricio Salazar. Ellos no fueron, Jessy envió una carta, el doctor Mauricio no apareció ni ha respondido. Pero lo importante es que mañana miércoles tienen ese debate también en el municipio de Dosquebradas. Mañana están desde la Cámara de Comercio las organizaciones que defienden las personas que están en condición de discapacidad, haciendo un debate con los candidatos a la alcaldía, que aspiramos en Dosquebradas, asistan todos, que asista el personero Mauricio Toro, que asista Diego Ramos, que asista Leisander García, que asista Mario Marín, que todos los que están aspirando a la alcaldía, que asista el padre. Yo creo que mañana es la posibilidad de que, Jimmy, usted que combate tanto al cura, suba a cuál es la propuesta que tiene con la población de discapacidad en Dosquebradas. No, yo no lo combato. Si usted lo combate, usted en su religión lo tiene persiguiendo el padre en Dosquebradas. Javier Rajadis dice, cogen y enredan a los partidos pequeños para que les den el aval. Tiene toda la razón Javier Rajadis. Un saludo especial. Y esa es la verdad. Recoven firmas, pero yo les digo algo. No conozco el primer candidato que haya estado aspirando solo con las firmas. Porque se llevan la sorpresa ya. Y como tienen un problema, pueden presentar esa firma hasta el 27 de julio. Y ese día se cierran las inscripciones. Dice Juan Pablo Tamayo, renunció la gerente del San Jorge. ¿Quién cree que sea el nuevo gerente? Entonces, ese es el campanazo. Dice Juan Pablo Tamayo que renunció la gerente del San Jorge. Bueno, gracias por campanero. Hola Leonardo Fabio. Se fue con Edison de crucero. ¿Quién Leonardo Fabio? Edison lo invitó por agradecimiento. Leo se fue con la esposa, con los dos hijos. Edison sí se fue solo, invitó a Leonardo Fabio Romano. Pero Edison no iba a ir a para Guatemala. ¿Quién? Edison Noreña no estaba en Guatemala. Ah, verdad que lo dejó el crucero. Pero el código fue un avión para la capital de Guatemala. Mauricio Castro dice, Jimmy, esos no son chismes, son análisis reales. José Fernando Yuela, ¿cómo le va? Buenas tardes. Edgar Alberto Vázquez, webcam, mera putería al por mayor. Mauricio Castro dice, o sea, que Jimmy se gana la vida con el sudor de la lengua. Y eso es verdad, se la gana. A Jimmy de pronto lo meten a un restaurante donde vendan esa lengua aburrada. Dice Raúl Ranolo, los webcam no son putos, son acompañantes de SEC virtual. Ponganle el nombre que quieran. Yo creo que Ranolo en Santa Rosa debe estar aquí, se muere el dolor de ver a Noreña en unas playas para en un mar. Juan Carlos Ruiz dice, saludos, hay que comunicar, si eso es chisme, está bien. Don Edison Noreña, uy, debe estar con las nalgas rojas allá boca abajo. No, yo me imagino a Ranolo en Santa Rosa, ¿por qué no Noreña publicó unas fotos ahí en el mar? No sé en qué mar estará, pero ahí está. Todos, 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 compartan con los amigos que nos la estamos gozando aquí. Señores, hoy le compartí a mis amigos de la campana. Yo escondo los textos que necesito ahí para no manejar papeles. A mí me dijeron, 165 millones de pesos vale la póliza y se les devuelve en febrero del próximo año, sí o si no, del año sí o sí. A ver, espere. ¿Le explico esa parte? Dice, sí o si no se bajan. Sí o sí, no se bajan. O sea, les devuelven los 165 millones de pesos de la póliza si no se bajan. El procedimiento con las personas que tienen la inquietud de los candidatos que recogen fieles. Pero ya está el valor aquí, una póliza de 165 millones de pesos. Sí, pero no es que yo tenga que llevar los 165 millones en rama. Compra la póliza. Puedo, compro la póliza que tiene un valor. Pero tengo que garantizarle a la previsora, que es la única entidad que vende esa póliza en Colombia, tengo que dejar en garantía una propiedad o algo. No me acuerdo en cuánto está el monto de votos. Me parece que tiene que sacar mínimo, mínimo como el 30% de la votación. Y si no lo saca, tiene que pagar. Pero no me acuerdo en este momento cuánto es el monto, lo que ha definido la ley de participación ciudadana. Entonces, ¿qué pasa con las firmas? Todos los candidatos a la alcaldía, o a gobernaciones o a consejos que están por firmas, siempre tienen que tratar de coavalarse con un partido. Porque le cuento el caso de Ramos en Dos Quebradas. Ramos se escapó porque tenía el aval de la ASI. ¿La vez pasada? La vez pasada. Porque tenía el aval de la ASI. Donde no tenga el aval de la ASI había tenido serios problemas. Entonces igual pasa con cualquier candidato. Por ejemplo, Ramón Gaviria. Ramón Gaviria tenía las firmas, pero metió las firmas y metió el aval de la ASI también. Y eso lo están haciendo todos los candidatos en Pereira. Yo creo que Mauricio Salazar en Pereira, pues tiene las firmas, pero tiene el aval de la ASI. Yo creo que Jesús María Hernández tiene las firmas, Chucho, su candidato a la alcaldía, y tiene un coaval de un partido, no sé cuál. Carolina Cruz. Ve, Carolina... Está aspirando Carolina Cruz a alguien. Carolina tiene las firmas y ya vemos que tiene el de AICO y parece que tiene otro aval. Y así sucesivamente. Y estoy seguro. Es que ese tema de Pereira, Jimmy, para que lo hablemos acá, a mí no me metan el dedo a la boca. Yo les puedo garantizar, sin que Botero me lo haya dicho, porque sacarle una palabra a Botero, es más fácil hacer hablar a la cámara. O sea que a Botero uno le tiene que poner un alambre para sacarle las palabras, ¿cierto? Pero, ¿cómo me van a decir a mí que Botero no tiene el aval de cambio radical en Pereira? Carlos Botero es el hombre de confianza de Germán Vargas Lleras. ¿Listo? Bueno. Porque aprovecharon ese tiempo para poder hacer la campaña publicitaria. Porque es que les permite hacer otra abogada. Claro. ¿Qué está haciendo el personero de los que ahora es que a Omar Lleras? Campaña. Ellos cogen, utilizan ese término que le da la ley para poder colocar vallas, colocar fotos, hacer de todo. Y luego van, llevan esas firmitas, pero las firmitas las colocan para engañar a la ciudadanía. Porque eso se hace en Coabana. Hágame un favor. Y ya vamos a entrar de lleno con lo político porque yo quiero que, de una vez y por todas, quiero conocer su opinión y me voy a ir con la mía. Alguna vez cuando hacía los Facebook Live, empezando año, ¿te acuerdas, Óscar? Ahora, les propuse yo a ustedes el tour político y por tiempos regulares yo iba dando la clasificación individual, la clasificación por equipo, la clasificación de las montañas y todo. Hubo un tiempo en que esa clasificación se mantuvo. Estábamos muy lejos de elecciones. En este caso es el tour político. Entonces, me les voy a venir ahora cómo está para mí, yo no sé para ustedes o para el señor, para mí, cómo está la clasificación general con miras a gobernación de Risaralda. Cómo está la clasificación general con miras a la alcaldía de Pereira. Cómo está la clasificación general con miras a la alcaldía de Santa Rosa de Cabal, de Dos Quebradas, porque de Santa Rosa y La Virginia, yo no sé si el señor tendrá información, pero yo no tengo la más mínima información y no estoy como muy interesado. Pero hoy tengo un tema y quiero, por favor, se los ruego a todas las personas que a esta hora nos ven y nos siguen y reciben porque los amigos le comparten. Quiero leer el concepto de ustedes. Por favor, ayúdenme. No importa de qué partido es usted, no importa quién es su candidato o candidata a alcaldía o a gobernación, no importa, no importa. Quiero es conocer el concepto de ustedes. Les voy a leer esto que se fundamenta en lo que traía preparado para el día de hoy. Cuando a mí me preguntan usted de dónde saca el editorial, yo lo saco de la calle, de la cotidianidad. Por eso Jimmy, sin tantos cuentos, que es mi marca, dice es nuestra realidad desde otro punto de vista. La hemos integrado a la campana para modernizar el proyecto. Dice el señor Hernán Salcedo. Hernán Salcedo se identifica en su perfil con una bandera venezolana. A propósito, Venezuela empató con Perú en la Copa América 0 por 0. Faríñez, el portero de millonarios que se supone interesa al Barcelona, fue la figura del partido. Yo veo a los jugadores de Venezuela como los privilegiados de ese país. Escuchen por favor y nos escriben. Yo quiero escuchar el concepto de ustedes. Dice este señor, yo soy venezolano y no doy plata a los compatriotas que piden caridad en los semáforos sosteniendo carteles. ¿Quieres saber por qué no les doy? Porque sé que dándoles plata estaría haciendo lo mismo que el gobierno chavista. Veinte años acostumbrando a la gente, no trabaje y viva de las bolsas de la comida que dé el gobierno. He reconocido malandros caraqueños en varios semáforos. He visto cómo ecuatorianos ofrecen trabajo y les dicen que no gracias, porque ganan más vendiendo lástima. He visto cómo más de un venezolano roba, miente y hasta estafa. Entonces pido, dice Hernán, que no le demos dinero en las calles. Ellos están acostumbrados a eso. Si necesitan dinero, den algo a cambio. Hasta hacer malabares es más honroso que vender lástima. Dar dinero en la calle multiplica la mendicidad. Es que bien complicado que está Álvaro Andar en Dos Quebradas y en Pereira por las principales vías. La movilidad está en un caos absoluto, absoluto. Y en cada semáforo se acomodan más de 20, 22 personas. Se rotan, oígase bien, se rotan. Vaya usted, yo me quedo aquí en la sombra. Vaya usted, hasta el mismo muchachito lo sacan cuatro o cinco parejas distintas. Si usted mira hacia el lado derecho del conductor, ve en una de las orillas resguardándose un poquito del sol o de la lluvia, dependiendo del clima. Ve que hay coches, ve que hay plásticos, ve que hay pañaleras, porque ya nos encontraron la debilidad. Ustedes saben que yo profeso la ley de la siembra y la cosecha. Ustedes saben que yo profeso el dador alegre. Ustedes saben que yo profeso el sembrar para recoger. Pero creo que ya están abusando de nosotros. Ya no solamente nos tenemos que preocupar por ser dadivosos, generosos, con nuestros conciudadanos colombianos que atraviesan momentos difíciles. Ayer me llamó una señora del barrio Matecaña y me dijo, Don Jimmy, por favor, por favor, necesito una estufita, así sea, de dos puestos con la pipa de gas, cualquier olla o perol que me regalen y un escaparate, así sea, de los de mimbre, porque perdí todo en el barrio Matecaña. No me dejaron sacar absolutamente nada. Entonces ya no solamente nos tenemos que preocupar, Álvaro, de los de nosotros, sino que ahora nos tenemos que preocupar de los venezolanos que ya nos encontraron el lado débil. Y saben que los niños para nosotros son muy especiales. Antes salían los venezolanos solos, soy venezolano. Ya después salía con la pareja, somos venezolanos. No, ahora salen con los niños, inmediatamente se le vienen a uno las lágrimas y los mocos y empieza uno a tratar de encontrar qué darles. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Y eso que es aquí donde nos tocaron los pobres pero honrados. En Bogotá, si ustedes ven los noticieros, sobre todo yo veo el canal Caracol a las cinco y media de la mañana, cuando salen ya se cansaron de decir, venezolanos robaron, venezolanos atracaron, venezolanos fretearon, venezolanos arrancaron. No, ya dicen ciudadanos extranjeros. Por respeto, para no estigmatizar a los pobres y buenos que también hoy que son honrados. O sea, el hecho de ser venezolanos y estar en la situación en que están no los hace bandidos. Aunque muchos, y gracias a Dios aquí han llegado pocos, se quedaron en la capital de la República. ¿Ustedes qué piensan de ese tema? Yo quiero leerlos, por favor. Es injusto no darles, es no abusar. ¿Cuál es la situación? Ustedes como ciudadanos que permanentemente están en la calle, ¿qué piensan? Álvaro, ¿cuál es su pensamiento al respecto? O sea, el pensamiento mío, Jimmy, es ese. O sea, a uno lo cogen y uno ve a esos niños, o a esa señora del embarazo y uno cae de mismo. Si uno lleva 500 mil por el bolsillo, uno hasta se hace a golpear el vehículo para entregarse, porque a uno le da tristeza de eso. Pero uno sabe que con eso está haciendo daño. Por ejemplo, y Dos Quebradas, el caso de Dos Quebradas tiene más problemas que Pereira. Porque Dos Quebradas ya se montaron con una muñeca como una bailarina, que mantiene ahí al lado del Centro Comercial Guadalupe. Entonces es un tipo que se mete en el medio y tiene dos muñecas que le bailan. El tipo montó un negocio y ahí tiene como tres venezolanos cobrando. Ya lo encontramos en la entrada de Santa Mónica, en todos los sitios. Pero encontramos también el problema de los muchachos que se paran ahí con el limpia brisas. Que ya eso es a la fuerza. Eso es a la fuerza porque si usted no les da, tiene problema. Usted sabe que un muchacho de esos de Santa Mónica le pegó tres puñadas a un tachista, lo cogieron, lo detuvieron y ahí sí aparecieron familiares del tipo. Pues alcanzó a estar tres meses nada más en la 40 porque vinieron y lo sacaron. Porque un señor que manejaba un tachi no le dio plata. Entonces, ¿qué pasa? Eso es falta de autoridad del secretario de Gobierno de Dos Quebradas. Porque es que esa sinvergonzaría no la pueden permitir que estén acosando a la gente con esos tipos que tienen esos limpia brisas en los paraderos, con esos señores venezolanos porque ellos hay que controlar, porque ellos están recibiendo ayudas y están recibiendo muchas cosas. Lo que no tenemos es autoridad, ni en Pereira, ni en Dos Quebradas, ni en estos sitios. Y bajo ese lema, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros le hemos dado empleo a unos venezolanos, pero han salido muy regulares. Y apenas cogen 800, un millón de pesos, como teníamos uno, Jimmy, trabajando con nosotros. Y llegó el tipo y se le entregó un millón de pesos y resulta que con un millón de pesos se compra cuatro motocicletas de Venezuela. Yo no, yo me voy a comprar cuatro motos para poner un negocio en Venezuela. Y eso fue lo que cogió y se lo operató y me llamó. Entonces, ese tema el gobierno colombiano tiene que colocarle esa idea. Pero si yo le hago un llamado acá a la gente, no les demos nada, es mejor. ¿Yo qué hago? Como yo tengo tantos amigos para ir de constructores y se cuento, entonces yo le digo, no hermano, camine yo le ayudo, yo le llego que le den trabajo, o camine lo recomiendo, pero no le interesa trabajar a muchos. A muchos no, porque a los venezolanos, señores, no les está pasando lo que le pasó a los colombianos, que tuvieron que salir de Colombia para España, para hacer lo que sea. Allá nadie, ningún colombiano se fue a pedir limosna ni se fue a nada. Los que llegaron fue a trazar turnos de 18 y de 20 horas, lavando platos, lavando sanitarios y haciendo todo para ganarse la plata. Pero acá les estamos enseñando a eso. Y solamente por una cosa, ¿por qué los colombianos, así diga lo que sea, somos de un corazón muy noble y uno no resiste a eso? Bueno, Oscar, yo sé que les va a doler, pero ¿qué puedo hacer yo? Oscar, y por aquí estoy leyendo que a Oscar le sale Alberto Arbeláez Murcia y dice, Oscar Orozco, ¿cuál es la fuente de la encuesta que estás posteando en tu comentario? La quiero, ¿cómo la veo, Oscar? Dice Francisco Ramírez, Jimmy, en estos días les ofrecimos a unos empresarios a unos venezolanos con niños en los brazos que le dábamos tres meses de arriendo gratis y la comida por un tiempo y dijeron mejor que no, que preferían seguir en los semáforos. Argemiro dice, ah bueno, ya nos contó, renunció la gerente del Hospital Universitario San Jorge, había un control de debate político en la asamblea. Raúl Ranolo dice, venezolanos son los amos y dueños de las casas webcam. Jimmy, ¿cubre a ello? ¿Y cómo? ¿Peloto y voy o qué? No, pero con el respeto que merece Ranolo tampoco podemos tratar a las niñas venezolanas así. Porque hay unas niñas venezolanas, yo conozco muchas niñas venezolanas que están trabajando en cafeterías, de hecho la mayoría de las cafeterías ya las niñas que atienden en el negocio son venezolanas. Muy buenas empleadas. Le siento y no la sentíco. Pero Ranolito, ahí en esa se le fue la luz, porque no todas las niñas atienden eso, las niñas venezolanas. Hay muchas, como todo. Pueden ver, a ver 50 mujeres colombianas que ya no pueden... Obed Moreno, Obed Moreno nos está viendo. Oscar García dice que es del grupo de Víctor Manuel Tamayo. Nelson Palacio también nos está viendo. El tema central de hoy para los comentarios de ustedes, y ya vamos con lo político de nosotros. ¿Qué trato le damos a estas familias venezolanas, por Dios? ¿Qué trato les damos? Porque es que, ¿cada cuánto hay un semáforo? ¿Cada cuadra? Cada cuadra. Entonces usted, digamos en el de la 17 con 15, ahí donde quedaba antes el Palacio de la Chunchurria, a la vuelta de la Gobernación, viniendo del terminal, donde está la Gran Manzana, la estación de servicio. Ahí hay 25 personas de distintas nacionalidades, incluyendo venezolanos, pidiendo. De una u otra manera, pero lo que están es pidiendo. Uno de generoso, da. Da, claro. ¿Tú o no? Pero entonces, no coge para dos quebradas, porque eso es un martirio. Entonces, coge por la avenida 30 de Agosto. Y en el semáforo en la esquina de Fidu Centro, con la Gobernación, vuelve y lo ataca a usted otro grupo de personitas. Y le hacen mala cara a uno, porque ahí ya no dio. ¿Cómo hace uno? Y si se va por todo, vengase de Belmonte para acá. Para que sufra en esos semáforos, en esos sectores de la ciudad. Oye, es que hay un hecho. Uy, no. Los venezolanos ya se pillaron esa vuelta. Ellos ya vieron cuál es la parte de ahí nuestra. Somos de muy buen corazón. Le cuento. Yo acá estoy diciendo que no, pero si a mí me para ahora allí, en un semáforo, una señora con un niño, le garantizo que así me haga lo que haga. Hasta los calzoncillos le entrego. Yo, 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 yo. No, un niñito ahí pequeñito. Es que yo no sé bienestar familiar. ¿Por qué permite eso? Por Dios. Bienestar familiar, ¿cómo le permite a esas señoras que tengan esos niños desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, por ahí parados en los semáforos? Es la irresponsable, la dirección de bienestar familiar en Risaralda y en todo el país, la que permita sinvergüencería. Porque, ¿qué debería hacer bienestar familiar? Como esos niños ya tienen... Entonces, ¿dónde están los billones de pesos que está recibiendo el gobierno colombiano para tener los venezolanos acá en Colombia? ¿En qué lo están gastando? Solamente con la atención que le hacen en el hospital. ¿Dónde está el apoyo que le están dando? Y obligarlos a que trabajen. Andrés Mejía, ¿cómo está? Oscar Orozco, yo no sé si está agarrado con quién, pero entonces nos están publicando aquí. Me tienen gringo, no he visto de qué hablan. Dice, pues si con esos pañitos se sienten mejor, se sienten mejor. Ah, yo no estoy jugando en gobernación. Me es indiferente. Oscar está jugando, es en alcaldía. Hola, Juan Pablo Gil, ¿cómo está? Jorven, ¿qué hay? ¿Cómo está? Dice Raúl, el venezolano es asistencialista por cultura y Duque es farandulero. Amigo, de esa plataforma, entonces estamos fregados. Chávez le enseñó a Uribe cómo ser asistencialista. Entonces, tome para que lleve a Álvaro. Esto no es personal, Raúl, entiéndanos. Esto no es personal. Aquí en estos momentos yo les estoy tocando... Si Raúl sigue así, Jimmy, ¿sabe qué va a hacer con Ranolo yo? Lo va a bloquear. No, yo no lo voy a bloquear. Jamás, él es mi amigo. Lo va a llevar para donde sacaría el Mosquera. ¿Palmental? ¿Palmental? Bueno. Si sigue así, sin ser coherente. O sea, ¿qué es loco? No, no, es que él no es coherente. Él no es loco con O. ¿Qué tiene que ver Uribe con los venezolanos? Mandémoslo para los venezolanos. Pidámosle a Zacarías. No, no, Raúl. Raúl, que no lo lleven para allá porque usted no es loco con O. Él no es loco con O. Él no es loco con O. Con otra vocal, con O, no. Zacarías, Mosquera, director del Estudamiento. de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, les quiero dejar esa reflexión. Por eso los estaba... Hola, Cristian Miguel Hernández. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro que alguien me dirá, si vino un diputado venezolano por la trocha. Imagínate, que son los de las altas jerarquías allá, aunque los están persiguiendo. No, y ahora, la que salió Maduro, unos vagos del ejército venezolano estaban robando en Cúcuta con los giros que hacen eso de la comunidad internacional. Y entre ellas salió Maduro diciendo que él es el honrado, que Guaidó es el ladrón. Ahí leyeron el papayazo. Y ahí están diciendo en Bogotá que los de Guaidó se están gastando la plata hasta en putas. Así es. Claro, y mostraron los recibos. Ah. Ay señores, lo único que yo les digo es que los únicos que no valoramos lo bueno que es vivir en este país somos nosotros. Así es. Somos los únicos a pesar de los problemas, a pesar de Uribe, a pesar de Santos, a pesar de Salazar, a pesar de Gallo, a pesar de Mereca, a pesar de Rivera, a pesar del Centro Democrático, a pesar del Partido Conservador, a pesar de Cambio Radical, a pesar del Partido Liberal, a pesar de la oposición, a pesar de las FARC, a pesar de los grupos guerrilleros, de disidentes, a pesar de los paracos, a pesar del perico, a pesar de la prostitución, a pesar del homosexualismo, a pesar de todo. Vivir aquí es un paraíso. Oiga, Jimmy, nos están pidiendo también que hablemos del tema de las discotecas. ¿Qué pasa en las discotecas? Es que no hay... Además es que yo no tengo noche. Usted es un borrachito. No, 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 Alvarito. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Pare. Ya no va a bailar. Párela. Ya no va a bailar. La noche, a la noche le huyo yo hace 27 años. Me dijeron que usted era un bailarín de la badeja. No, 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 no. Ya lleva a mi línea y no sé si se me cuento. No, 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 no. Bueno, Jimmy, cuando... O sea, no me haga hablar, pero no, le huyo y le he huido siempre a la noche. Dicen que los escándalos en Pereira y Dosquerás no tienen control. Las discotecas. Esos secretarios de gobierno de Pereira y Dosquerás no sabemos cuál es la responsabilidad que tienen con los ciudadanos. Hay que controlar eso. Ellos son los jefes de la policía por delegación del alcalde. Los señores secretarios de gobierno. Pero la verdad sí es eso. Usted escucha, por ejemplo, en el sector de la badeja Jimmy, llegando para la Graciela, un sábado, amanecer, domingo. Eso es impresionante el ruido. Y ahí tenemos más de 14 o 15 mil habitantes. Pero como está la zona de las discotecas y está también la zona residencial, eso no tiene ningún control. Señor secretario de los quebrada, secretario de gobierno, usted tiene que controlar ese ruido en la zona de la badeja. Y señora secretaria de gobierno de Pereira, va a saber qué es lo que usted está haciendo en los diferentes barrios del municipio de Pereira y en esta zona de la ciudad. Dice Edgar Gómez, hablen por favor de la ineptitud, lo está haciendo usted, de estos gobiernos para controlar las discotecas y bares que siguen evadiendo las reglas de insonorización y nada pasa. En la badeja que es dos quebradas y en Pereira. Vuelve y dice Raúl, Alvarito, primero loca que en el manicomio. ¿Quién dice? Raúl. Por eso le digo yo que él no es... No, Raúl, no me entienda mal. Yo respeto su posición, o sea, eso no lo comentamos acá. Tampoco es que esté loca Raúlito, pero yo creo que a usted le queda muy bien en la parte de atrás de Lomeris, que yo iba allá, hay un sitio donde los meten en reposo para 20 días un mes. Ahí es Cabañas a Raúl Ranolo en Santa Rosa, el de la Política Rosa. Yo creo que ese hombre, si usted lo quiere matar, ¿sabes qué le tiene que hacer? No tiene que pegarle un tiro. Con lo que hay un aviso de Álvaro Uriga frente. Él ya abrió y se enloquece. Dice Luis Cartagena, estamos ahogados con tantos venezolanos. La verdad, es mejor no dar nada. Joanes Banegas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Javier Arjadis, entonces, ¿cómo seríamos sin todo eso, Jimmy? Un país sin... Gracias, esas cositas son las que hacen el buen vivir. Cristian Hernández, no somos perfectos, todos tenemos cosas buenas como malas. Los que nos guste dar, damos y el que no quiere, que no dé. Una pregunta para Álvaro Restrepo. De pueda. De parte de Oscar Osorio, ¿cuánto cree que marca hoy Jesús María Hernández y de qué puesto está para la alcaldía de Pereira? ¿Number one? Yo creo que Jesús María... ¿Number two? Déjeme terminar. ¿O number three? ¿Escuchaste mi pronunciación en el three? Sí, sí, sí. Jesús María puede estar marcando para el 6%. Lo que pasa es que, Jimmy, es que usted no puede estar cargado. Lo que pasa es que mucho usted le... No, es que estoy leyendo una cosa que me mandaron. ¿Por qué? Mucho usted le... ¿El qué? ¿El qué? Mucho usted le... ¿Cuánto va a estar marcando, Chucho? ¿El qué? Entre el 6 y 6.5. Estoy leyendo aquí un chiste. Pero usted le decía a la persona que lo veía con el 10. Alvarito, la más reciente la vi ahora. La más reciente la vi ahora. Sí. ¿Y quién la hizo? Pajo Renal Londoño que dice que yo soy... que hago un análisis... Vea. ...pues sin conocimiento porque soy un parroquiano. Lo que pasa es que yo el tema de las encuestas no creo en eso. Yo creo en ese tema por ahí en 20 días o en un mes. Unas siete minutos. Lo que pasa es que uno sí anda a la calle. Unas siete minutos. Porque yo aprendí a la política vieja, Jimmy. Yo la encuesta la hago es con los señores lustrabotos, con la gente del pueblo, con la gente que vota. Yo no hago encuestas con los empirulados que andan en tremendos carros en Pinares o por acá. Eso no, porque esos no votan, se van a pescar el día de lesiones y salen a las 5 a buscar el político que ganó. No, la encuesta mía, amiguitos, es con los que votan, con los que andan en calle. Bueno, vea. Les dejo la inquietud con el tema de los venezolanos. Me conmueven, me conmueven, sobre todo unas jovencitas que parece que estuviesen jugando con muñecos pero de carne y hueso. Me conmueven. En el parqueadero donde nosotros guardamos la bicicleta, hay un, trabajan por ahí seis o siete. ¿Qué señores? ¿Qué caballeros? En el lavadero de autos donde Diego, aquí en la avenida sur con 25, hay por ahí doce. ¿Qué señores? ¿Qué caballeros? Donde Nelson, que le hace el mantenimiento al tren delantero de mi bicicleta, hay cinco. ¿Qué señores venezolanos soy yo? O sea, hay un, a nosotros aquí comparado con lo que uno ve y oye en las noticias en Bogotá, nos tocaron los buenos. Lo que yo quiero decir es que no nos alcanza para servirle a todos porque es que nosotros tenemos también los pobres de nosotros, los necesitados de nosotros. Entonces digo, ¿qué hacer? Yo no estoy y que quede claro diciendo que son malos. No. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque también nosotros tenemos nuestros necesitados y por favor sigan escribiendo que yo en el transcurso del día les voy a entrar con lo político. Según lo que dicen varios televidentes, ustedes quieren que yo diga acá lo que usted quiere escuchar. Usted quiere que yo diga acá entonces no volvamos a hacer pero no me regañas. Usted quiere entonces que yo diga que la alcaldía de Calamaya. ¿Usted me ha visto con las manos ocupadas? No, ¿Usted quiere que diga Carlos Maya y muchos seguidores que digan Carlos Maya va a ganar que no hagamos este programa. Entonces la gente para que ve política. Espere, 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 yo leo para saber por qué se le voló la piedra a usted. Porque está diciendo que más fácil gana usted que Jesús María. Bueno, eso dice Oscar. Después dice Javier Arjali, Jesús María debe estar marcando como la temperatura en el polo norte. No lo entiendo. Lo voy a volver a leer a ver si lo entiendo. Jesús María debe de estar marcando como la temperatura en el polo norte. ¿Cómo es la temperatura en el polo norte? No es que no, no entiendo, o sea, no, es que me escriben en, ay, yo tan ignorante, yo no entiendo. Vea. No. Ahora sí, Alvarito, pues. Yo no sé si usted lo va a hacer, pero yo sí. Hágale. Muchachos, ustedes tienen un calendario por ahí a la mano o para no salirme yo de aquí. Hágale. Bueno, ayúdenme. Las elecciones son, o ustedes que nos están viendo, a ver quién primero. Las elecciones son el domingo 27 de octubre. Así es. ¿Sí o no? Hoy estamos a 18. 18, sí. ¿Sí o no? Sí, señor. Hoy estamos a 18 de junio. Exactamente, ¿a cuántos días estamos de las elecciones, por favor? Exactamente, ayúdenme. ¿A cuántos días estamos? Estamos a ciento, ¿qué? 30, 29, pero exactamente, quiero por favor que me ayuden la fecha, exacta, porque sé que vienen unos meses de 31 días. de hoy, 18 de junio a 27 de octubre, voy a leer a cuántos días estamos de las elecciones, porque señores, de malas al que no le guste, pero me vengo, me vengo, me vengo con todo, me vengo con todo. Uy, Oscar, gracias, dice Oscar, que me gano primero, yo con razón, usted voló. John García, es que hay un problema, Jimmy solo lee lo que le conviene y hasta donde le conviene, con respecto, si va a leer los comentarios, que sean todos, yo los leo, hermano. Dice Raúl, loca yo, loca la del sede candidata a la alcaldía. Hola, Pacho Pescado, ¿cómo está? John, ¿qué comentario no le leí? Reenvíemelo ahí, por favor, yo se lo leo. John está pidiendo que si no le dé un empleo. John, ¿qué? John García, es que hay un problema, Jimmy solo lee lo que le conviene y hasta donde le conviene. Jimmy, con respeto, si va a leer los comentarios, que sean todos, yo los leo, hermano. ¿A cuántos días estamos, por favor? Oiga, Jimmy, ¿qué pasaría donde Chucho les dé el, ah, ¿qué pasaría donde Chucho les dé el batacazo así como Gutiérrez? Háganle. 131 días. Eso falta. 131 días. Yo no sé usted qué se ríe, quién le escribe a usted allá, pero no son los mismos que me escriben a mí. Que lo están combatiendo. No, me dicen que usted es un viejo arcaico. 132 días. ¿Al fin cuántos? El doctor Luis Fernando Collazos me dice que 132. Rodrigo Andrés Medina me dice que 131. Miren, miren, miren una cosa tan sencilla. Sí. Porque no hay nada más literatura de Coquito que sumar y restar. Claro. Hoy estamos a 18 de junio. Las elecciones son el 27 de octubre y ya hay aquí tres personas que me dan dos días distintos. Así es. Uno dice 131 y otro dice 132. Si en eso que es tan simple como coger un calendario y sumar, así es. Hay discrepancia, hay conceptos distintos. Ahora ustedes se imaginan en esto de elegir alcalde, en esto de elegir un gobernador, en esto de elegir un diputado o en esto de elegir un concejal. Por Dios bendito. Mire, uno me dice 131 días, Rodrigo, mientras que Collazos me dice 132 y Rodrigo me dice la matemática es exacta pero para Collazos también. Si hombre vive en los números. Entonces, por favor, ¿a cuánto estamos? ¿A 131 o a 132? Los muchachos de producción se quedaron a la mitad del camino. Jimmy, vamos a mirar el tema de gobernación. ¿A 131 o a 132 días? ¿Quién me escribe? Oscar, en los números le creo yo a usted. ¿A 131 o a 132? Ayúdenme para arrancar con el tema que usted quiere y que yo quiero y que ustedes quieren. Luis Cartanera dice que 130. Imagínese, vea. Vea pues, de aquí parte el editorial de lo que resta de programa en compañía de mi amigo Álvaro. ¿Acanora ya está diciendo que 128? ¿Se dan cuenta? ¿Ah? a una pregunta tan sencilla? Mire la que voy a hacer yo, estilo encuestador. Las elecciones son el próximo 27 de octubre del 2019 y hoy es 18 de junio. Me dice, por favor, ¿a cuántos días estamos? Mire qué respuesta tan sencilla. Es coger un calendario que no tenemos nosotros aquí en la mano. No me quiero salir del enlace con el Facebook Live para poder interactuar con ustedes. Y ya tengo, escuchen, la respuesta debe ser solo una. No pueden ser dos, ni una y cuarto, ni cero punto, no, una. Y escuchen. Luis Cartagena dice que 130. Rodrigo Andrés Medina dice que 131. Luis Fernando Collazos dice que 132. Y usted dice que Edison Noreña dice, ¿cuántos? Que 128. Que 128. No, Acua Margarita Hurtado, ¿qué hubo Margarita? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Rodrigo Andrés dice, baje la calculadora entre fechas son 131. 131 días. Digamos que es a 131 días. Ya me trajeron el celular aquí. Digamos entonces que estamos a 131 días de la selección. A eso estamos. Listo, Álvaro. Candidatos a gobernación, por favor. De una vez vamos a montar ahora los debates. Bueno, a gobernación. No le dé muchas vueltas. No, sin duda. Candidatos a gobernación hoy. Hoy. Diego Naranjo. Del partido. Conservador. Listo. Eduardo Cardona. Del partido. Del centro democrático. Listo. Israel Londoño. Sí. Firmas y una vertiente liberal. Que no sabemos ese aval liberal dónde termina. Sí. Porque si quieren jugar con maya tienen que hacer una alianza con el conservatismo. De lo contrario la van a tener muy difícil para armar una coalición. Me dice Luis Cartagena no se cuenta ni el día de hoy ni el día de las elecciones. 130. Bueno, entonces está Víctor Manuel Tamayo. Quiero saber cuáles son los avales de Víctor Manuel Tamayo. Porque él anunció que tenía cuatro o cinco avales para ese tema. Dice Andrés Rivera si no saben contar menos votar. Pero está que en el tema de gobernación con Víctor Manuel Tamayo hay un enredo. Dicen en la calle y se rumora insistentemente que va a recibir el aval de cambio radical. Pero yo no veo ese caso ahí. Porque yo no veo a Víctor Manuel Tamayo aliado con Carlos Botero para la alcaldía de Pereira. y métaselo a la cabeza si no crean el jefe de cambio radical en Risaralda se llama Carlos Alberto Botero López. Que haya utilizado la misma estrategia esta de unir de recoger esas firmas es una cosa. Para poder ampliar la campaña. Para poder ser el jefe de cambio radical y no veo una alianza entre Carlos Botero y... Pero entonces hagámoslo así. Porque le cuento que ayer me dejó una sensación muy, muy, muy positiva el doctor Botero. Una sensación muy positiva. Por lo que le escuché y por lo que leí tiene como asesor a Óscar Ritoré que fue en su momento director del Noticiero Nacional hace mucho tiempo. Ese es el asesor de él así como el de Mauricio Becachino. El de él es Óscar Ritoré el bogotano. Pero entonces gobernación hoy si las elecciones a gobernación del departamento de Risaralda fueran hoy los candidatos serían Naranjo Partido Conservador Israel Londoño firmas Partido Liberal Eduardo Cardona Centro Democrático se me hace que lo van a bajar ¿Quién sigue? Que no se me va a quedar ningún Eduardo Cardona Israel Londoño Víctor Manuel Tamayo No, pare, no. Diego Naranjo No, Diego Naranjo Sí Partido Conservador Sí Hasta hoy Eduardo Cardona Sí Centro Democrático Sí, señor Israel Londoño Sí Por firmas Y una parte del Partido Liberal Y el Partido Liberal Discúlpenme se me queda alguno que no nombre para que después no me vayan a bajar la caña a la gobernación Jimmy, pero yo A la gobernación A la gobernación ¿Quién se me queda? ¿Quién se me queda? No, yo no veo más Pero yo estoy seguro de una cosa, Jimmy Que candidata a la gobernación en un mes Solvay dos De esos cuatro Eduardo Ay, si usted me pica a mí la lengua Yo estoy seguro Seguro Usted me pica a mí la lengua Si Dios no dispone lo contrario Seguro a la gobernación Diego Naranjo Con Israel Londoño Pues Es la dupla que terminaría Con Israel Londoño Porque Israel estaba muy organizado Lo que pasa es que yo tengo muchas dudas Y Y respetar a Eduardo Cardona No termina Pero Uribe es un jugador Y El único Uribista fino y puro que hay en Risaralda se llama Diego Alberto Naranjo Y ya sabemos La semana pasada estuvo tomando cafecito con Uribe Fue Recibió en la dirección nacional conservadora Laval Con Omar Yepes con toda la culpa de la conservadora Y arrancó para el Senado de la República Allá estuvo sentado más de media hora Los arreglos políticos de los últimos cuatro años Y el otro tema es que yo no contaba Jimmy que los Mere iban a estar de frente con Diego Naranjo Y estar ya de frente con Diego Naranjo No exagere No diga los Mere El Senador El Senador Mere El Senador Mere Eso ya Es un tema que en 15 de edita le estaremos explicando Le quiero hacer una pregunta a usted que es más inteligente que yo Eso se nota a leguas A leguas se nota que usted es más inteligente que yo y que sabe mucho más que yo de este tema político Yo soy viejo y arcaico Yo ya estoy perdido Listo, pero yo creo en ustedes Mi abuelito era palabra de Dios lo mismo que usted Yo ustedes en los viejos creo Sobre todo cuando ya andan con ese gallinazo aquí en el hombro Y la ofrenda Yo cargo el gallinazo y el recibo de la ofrenda Aquí estoy Es que es lo único que uno se gana Es lo único que yo cargo Va uno a la fija Esa rifa de la ofrenda uno se la gana Yo la mantengo acá y tengo pago para el segundo piso Sí Me dieron un bono en la ofrenda por buen cliente Pero si se chuletea va para el segundo Yo le dije a doña Yo le dije a doña Claudia Number one Sí, sí Cero espectáculo Sí Llegaron Miraron Reconfirmaron Y derechito para la lechonería Sí, sí A mí me gusta escremado Pero así Pim Pim Por eso yo les digo Me quieren Díganmelo ahora Me odian Díganmelo ahora Para que después no se agarran a darle vuelta a un ataúd A hablar como si estuvieran enfermos de la garganta Y empiezan Ay, tan buena gente que era Porque no hay muerto malo No, me lo dicen ahora Me quieren o me odian Y a la lechonería Arregle para que lo echen para el segundo piso No, no, no Para que la lagartería por lo menos tenga que subir Oiga, Jimmy Ah, el segundo piso en la ofrenda En la ofrenda, sí ¿No le gusta el primero? Para que esa lagartería suba y por lo menos a ver para que No, a tomar tinto de cuenta mía No van a poder Dice el presidente de la juventud de los conservadores Argemiro Barragán Cuando yo hablo de lo del senador Merez Dice De frente y haciendo pistola con el dedo del pie Bueno Eso ya lo arreglan entre ustedes dos Porque esa pelea interna entre los conservadores Dice Rodrigo Andrés Medina Faltando un mes para elecciones se van a bajar y se van a acomodar en la parrilla de partida Ah, venga, sí Sí, 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 sí Miren Por eso les decía Ayúdenme Porque es que ya Ah, nos faltó Pacho Pacho Valencia Nos faltó Pacho Valencia Listo Como el tiempo se me está acabando Y a mí me gusta hacerlo con lo que me comprometo He tenido la oportunidad de ver cuatro encuestas serias A la gobernación A la gobernación Alcaldía Alcaldía de Pereira y Alcaldía de Dos Quebradas Virginia y Santa Rosa no pregunto por ellas No pregunto por ellas Hay una que yo no vi y la próxima semana la van a publicar La próxima semana publican encuesta publican encuesta en periódico Escuchenme bien como años anteriores la publican en periódico en rueda de prensa para que después salga en los diferentes medios rueda de prensa del encuestador la próxima semana les anunciaré quién, cuándo, cómo y dónde pero entonces a gobernación hoy hoy y ya les dije Naranjo Tamayo no, no meta Tamayo Tamayo en estos momentos dijo que iba a ser el candidato pero no ha dicho por dónde que tienes que cinco partidos sí bueno entonces digamos pues que Alvarito tiene razón entonces lo que pasa yo con Tamayo veo una cosa Jimmy se está quedando sin generales sin equipo por eso porque si yo ya veo todos los dirigentes conservadores los veo ya con Diego Naranjo los liberales los veo filados con Israel entonces y es que para gobernación es diferente alcalde bueno hay rato estoy tratando de preguntarle una cosa hay o no hay pacto conservador liberal lo que pasa es que hay o no hay no ahí es una traición hay una cosa de prostitutas de al escondido se entiende o sea porque ellos saben que se necesitan pero quieren decir no por ejemplo en el equipo de Maya cuando Valencia es que mejor que no tengamos para que juguemos en libertad pero en libertad cuando Valencia hizo el lanzamiento de su campaña en el Movis Francisco yo vi en las redes sociales que insistieron mucho en que el equipo del cambio llegó donde Valencia o sea que habían más liberales que conservadores el día que Francisco hizo ese lanzamiento estruendoso ruidoso y muy bonito en el Movis y empezaron pero no se ven sino los del cambio ahí están los del equipo del alcalde ahí están los equipos de Maya y mira uno y si ayer cuando se oficializó y se presentó el candidato del partido conservador yo no vi ningún liberal ni tampoco vi todos los conservadores yo no vi Álvaro Arias por ejemplo pero el Alvarito puede estar bueno ahí no está viendo bueno pero yo creo que Álvaro Arias va a ser el jefe de debate si las elecciones a la gobernación del departamento de Risaralda fueran hoy y han hecho dos preguntas una abierta y una cerrada que es abierta cuando a usted les dicen si las elecciones fueran a la gobernación del departamento de Risaralda usted por quien votaría los nombres son los siguientes Jimmy Arango Álvaro Restrepo Edison Noreña y Francisco Gómez así es abierta o cerrada cuando le dicen si las elecciones fueran a la gobernación del departamento de Risaralda usted por quien votaría entonces usted da el nombre eso ahí ha arrojado unos resultados bacanos venga pero yo porque lo veo desmoralizado estoy con Tamayo si usted hace 20 andaba con el paratráfico de Tamayo usted va a hacer que yo publique una foto que tengo yo aquí suya con él no es que yo soy amigo de él bueno yo también es que yo soy amigo de Victor entonces déjeme pues le cuento porque se me está acabando el tiempo y por ejemplo aquí está Joan diciendo que yo mismo juego pistola que con Edward y con Tatiana Tatiana es mi amiga Edward es mi amigo todos son mis amigos entonces vea si las elecciones a la gobernación del departamento de Risaralda fueran hoy que hoy 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 a 131 días o 130 ustedes ya se matarán eh la la las encuestas las encabeza el señor Víctor Manuel Tamayo no una todas todas y de segundo está el señor Diego Naranjo porque de ahí para abajo de ahí para abajo escúchenme bien con el dolor del alma no ah pare es Víctor Manuel Tamayo Israel Londoño y Diego Naranjo esos tres de ahí para abajo no existen dime ese comentario es peligroso de malas ni pachito es peligroso porque muéstrala porque el solo hecho usted está diciendo está dirigiendo la gente no una encuesta que usted hizo ahora alcaldía de Pereira escúchenle estoy diciendo gobernación Tamayo Israel y Naranjo ahora hay una hay un capítulo aparte donde se pregunta usted por quien jamás votaría campeón mundial el negro dice así sí gana el negro muy poquita imagen negativa tiene Diego y muy poquita imagen negativa tiene el señor Víctor Manuel Tamayo a los otros señores dicen desconocerlo los padres jimis que yo en política digo una cosa con el poquito conocimiento que tengo en la política una cosa es elegir un alcalde el alcalde es devoto popular el gobernador es alianzas déjeme déjeme yo termino y falta el 70% que están entre el no sabe no responde entre el ninguno está el 70% regularmente el abstencionismo es del 55% o sea que queda un 15% para que los candidatos vayan por eso y mejoren que estoy haciendo yo les estoy haciendo un favor porque muchos son muy amarrados y no les gusta contratar encuestas los ingenieros regularmente lo primero que hacen es estudio de suelos los ingenieros serios porque se nos ha demostrado en estos días que parece que también los hay poco serios y por eso es que pasan los problemas usted está haciendo un mandado a la campaña Víctor Manuel Tamayo usted está haciendo un mandado alcaldía de Pereira usted está haciendo un mandado preguntas abiertas y preguntas cerradas con el cariño que le tengo van a publicar en rueda de prensa están en la montando la infraestructura para publicar en rueda de prensa y va a poner la cara el encuestador con sus antecedentes si las elecciones a la alcaldía de Pereira fueran hoy hay un 61% todavía que está en duda entre el no sabe no responde yo digo que no es el 61% porque el 53% o el 54% es el factor común denominante del abstencionismo en la región entonces va quedando un 9% un 10% por ahí para ir a romper por eso si las elecciones a la alcaldía de Pereira fueran hoy yo llego en este instante y tomo la foto y gana Mauricio pero Maya le queda una orejita por detrás y si mañana la tomo aparece Maya y aparece Mauricio que es un poquito bueno se ve la botella de Mauricio detrás de Maya que les quiero significar con esto y no me lo pueden desmentir ni siquiera los equipos de trabajo que están aquí es un cabeza a cabeza es una es un es un sprint para utilizar un término ciclístico mucho más técnico es un demarraje están aquí clavados embalando y si aparece la cámara de noticias uno entonces va Maya por delante y es un demarraje aquí y aparece noticias caracol y el que va por delante es Mauricio le lleva a una así están así están en el tema alcaldía de Pereira pero le cuento para que se sorprenda Tamayo marca para alcaldía y marca bien Juliana marca para alcaldía y marca bien eh Alvarito ¿cómo hago? Chucho marca regular tirando a mal Carolina Bustamante marca regular tirando a mal ¿quién más está? ¿quién más está? ayúdeme por favor que yo no quiero ser injusto esta malla no no ya hablé de ello Carolina Botero Botero marca regulimbis ni tan regulimbis ah yo le estoy diciendo Alvarito yo le estoy contando una película que yo vi hay un empate entre Jesús María y Botero vea yo les ah hay un segmento para ir por él de los que todavía no han tomado decisiones hay un segmento candidatos para ir por él la decisión la toman ustedes yo de rana Rinrin Renacuajo salió esta mañana de rana es que estoy aquí de sapo diciéndoles cómo está esto porque es que hay unos candidatos que no son pobres sino amarrados que no se hacen medir y por eso es que se caen los barrancos se echan buscar todos en las encuestas por eso por eso es que se caen las casas por eso es que se caen los barrancos porque no hacen estudio de suelo para saber qué construyen sobre lo que inicialmente tienen hagan que sus equipos de trabajo estudien hagan que sus equipos de trabajo salgan a la calle como si fuesen donde la doctora Betina o si fueran donde la doctora donde la bacterióloga donde Luz Divina háganle háganle vayan vayan y díganle doctor hágame un favor así es sáqueme la sangre hágame este examen y sin rabo dígame qué tengo es que no no aguanta que la doctora le saque una jeringada así eso uy no parece que fueran a ser morcilla algo le tengo yo pánico en la vida a que me saquen sangre y llegue uno al otro día y la doctora lo esté mirando y le diga a uno Jimmy yo no sé si es Capricornio o Libra eso está entre Leo y Aries doctora dígame cáncer o no si o si no para qué va uno así son las encuestas señores ustedes verán en sus manos está cambiar la historia de lo que yo les estoy diciendo ahora o arman una tercería seria y se bajan del pedestal de los egoísmos como lo dijo el concejal César Gómez del Centro Democrático por eso hice referencia de él para terminar con él y la tercería sería importante tercería gobernación tercería alcaldía y me queda todavía alcaldía del municipio de Dos Quebradas pero de eso hablo mañana le queda algo para decir señor o calle para siempre dicen que es más fácil que gane Venezuela la copa américa que Botero llegue a la alcaldía dice el presidente de la juventud bueno no cada uno mire casi no nos ponemos de acuerdo si faltan 130 131 o 132 días que es matemática simple jimmy usted como hace para manejar dos discursos en la calle dice que va a reír su maría hernández y acá queda mal alvarito usted está buscando lo que no se le ha perdido chuchón ni pa junta de acción comunal mi hijo pa que me torea pa que me torea es más estoy seguro que ese bus ese bus estaba parqueado en algún lado le tomaron la foto y en photoshop lo arreglaron pa que me torea nos vamos como siempre por hoy no es más tampoco es menos permiso chao todos tú cumples Pereira cumple contigo recuerda pagar tu impuesto predial y de industria y comercio si cumples con Pereira celebramos juntos porque el recaudo vuelve en horas para todos los pereiranos recuerda que el no pago de tus impuestos puede generar el embargo de tus bienes tú cumples Pereira cumple contigo Secretaría de Hacienda la campana el informativo político del eje cafetero el que no suena aquí no existe la campana con álvaro restrepo jimmy arango y edison noreña próximamente en la campana el gran debate con los candidatos a las alcaldías del área metropolitana Pereira dos Quebradas y Santa Rosa y candidatos a la gobernación de Risaralda no te lo puedes perder el que no suena en la campana es porque no existe que no existe que no existe